¿Cuál es tu nombre femenino? Mi nombre femenino. ¿Te sientes una chica? ¿Te sientes como un chico? Pero a ver, ¿qué es sentirse chico, qué es sentirse chica? Es que no... Es algo muy profundo, muy íntimo, que no puedo responder por ti. Pues yo tampoco puedo responder a esto, es que no sé. De acuerdo, no respondes a esto. ¿Qué es el hombre? ¿Vale? ¿Papá? ¿Papá? ¿Vale? ¿Hola? ¿Vale? 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 ¿Hola? ¿Hola? Yo creo que estás en el momento ideal para tener una primera entrevista con el cirujano. ¿Con el cirujano? Sí. Pero estoy muy perdida. Estoy muy perdida porque tengo muchas dudas, tengo muchos miedos. Amar, tener una vida simple y tranquila. Tener una vida llena de alegría y felicidad. Vivir en el presente, intensamente. Dejar de justificarme siempre. Dejar de mentir para hacer otra. Dejar de hacer esfuerzos. Por fin ser yo. Sencillamente.